Muchas gracias compañero, nos vinimos con el móvil a uno de los puntos más lindos que tiene nuestra ciudad. Se los digo siempre que el Cerro es la mejor vista y además un barrio hermoso que ha sumado un atractivo más ya desde hace tiempo. El Centro Cultural Florencio Sánchez que realmente ha tenido una propuesta increíble desde que reabriera sus puertas y que sigue sorprendiendo con otras nuevas que se suman. Por ejemplo, una que les vamos a contar ahora que mucho tiene que ver con el próximo sábado y el siguiente y también con algo muy importante que hemos hablado muchas veces y que es la prevención del suicidio. Por eso vamos a hablar ahora con Fabián Mainero que está a mi lado y es el director de la obra, Romina Bypass, productora y actriz y también Lucía Camargo, productora y actriz. Todos para contarnos acerca de esto que se pone ya sobre las tablas y acerca de lo cual tenemos apenas un anticipo sobre el escenario. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué es lo que van a presentar? ¿De qué se trata? Bueno, Prohibido Suicidas en Primavera es una obra de Alejandro Casona de Asturias, España y hace ya capaz que dos años y medio, una cosa así, decidimos adaptar la obra que es una comedia y hacer teatro social con la obra. Y entonces armamos un proyecto del cual pudiéramos movilizarnos con el tema de la prevención del suicidio para poder llegar y darle más alcance, romper un poco el tabú este de que hablar del suicidio es malo, etcétera, etcétera. Y nos unimos con la ONG Último Recurso y también tuvimos el apoyo de Alejandro de Barbieri y desde el año pasado emprendimos este viaje que termina ahora el 10 de septiembre. Eso, porque además es el día de prevención del suicidio, para eso va a haber incluso una función especial. Sí, el 10 de septiembre tenemos una función especial, tenemos una función el 2, el sábado que viene, que estrenamos, el sábado 9 y el 10 de septiembre, una función especial que además de la entrada en no tener costo, tiene artistas invitadas, invitados. Contanos sobre el elenco, contanos sobre cómo ha sido el trabajo artístico, porque bueno, más allá de que como lo decías es un tabú que hablar del suicidio es malo, sí es un tema muy delicado, que mueve mucho, que nos toca a todos de algún lado o por otro. Bueno, el trabajo artístico fue intenso, porque trabajar con toda la temática... Las caras lo dicen todos. No, fue intenso, porque trabajar con la carga emocional del suicidio fue bastante complicado, sobre todo el primer año, podríamos decir de alguna forma, ahora ya estamos un poquito más acostumbradas con el tema, pero fue muy intenso, porque hicimos una investigación muy profunda y fue difícil para mí elegir qué es lo que se quería representar, de alguna forma, si bien es una comedia, pero tiene por momentos sus momentos de drama, y buscar simbologías y buscar muchas señales que siempre estén hablando de, pero desde la comedia, con el trasfondo de la comedia, fue bastante complejo, sobre todo para las actrices y el actor, que tenemos un solo actor en el elenco, que el trabajo emocional fue complicado, además que por primera vez estaban trabajando, por lo menos conmigo, esto de que durante mucho tiempo no tocamos el texto para nada, o sea, la idea no era aprenderse y era interiorizarse bien con lo que estaba pasando, entonces tuvimos como tres etapas, interiorizarnos bien lo que era el suicidio, qué entendíamos, qué tipo de suicidio había, cómo afectaba acá en Uruguay y en el mundo también, y después sí empezamos a hablar con los personajes, a darle vida conectándolo con eso, para después por último aprender la letra, así que fue un matente bastante bravo para el elenco, pero bueno, me aguantaron la cabeza. Un desafío entonces interesante, y me imagino eso, ¿no? Que un trabajo primero interno para poder afrontar lo que se viene después. Sí, total, también nos capacitamos con la ONG y con Alejandro, porque nada, nos parecía importante a nosotras desde la producción y dirección, que todas supiéramos lo que estábamos hablando y saber cómo expresar lo que siente una persona en esa situación, para que la obra cumpla su cometido y no dejarlo por arriba nomás en la simple comedia. Exacto, porque son oportunidades que más allá del arte en sí, de lo que es una obra, de lo que representa y de su importancia per se, está ese mensaje que subyace, que seguramente debe ser de esas instancias que después da para que se acerquen a ustedes, para que les pregunten cosas, para un tercer tiempo, ¿no? Sí, sí, siempre en las funciones, al finalizar tenemos un conversatorio también con la idea de eso, de que la gente no se vaya con un quilombo en la cabeza, que puedan decir lo que sintieron, lo que sienten, lo que les pasó, nos ha pasado que la gente cuenta sus experiencias, entonces damos ese espacio también para acompañar a la gente, y el objetivo del proyecto es acercarlos a los canales de prevención del suicidio, entonces también se les da eso en los programas, en nuestras redes sociales, para que la gente conozca que existe la ONG Último Recurso, que existen los números de la línea de vida y se acerquen a ellos si lo necesitan. ¿Cómo fue también el hecho de animarse a participar de un desafío que, bueno, siempre estar sobre el escenario, sobre las tablas expone y lo es, pero bueno, cuando detrás hay un mensaje tan importante para la sociedad, creo que se multiplica. Sí, sin duda, yo creo que nosotros siempre tratamos esto como un proyecto que adentro tiene una obra de teatro y la importancia de que es un teatro social y que es un tema que nos interpela como sociedad y nos tiene que ocupar y preocupar, entonces desde el arte, ayudar ese granito de arena para que podamos hablar de la temática y demás, es creo que lo que nosotros como colectivo decidimos apostar por el proyecto y por la cabeza y todo lo que Fabián va construyendo y trabajar en conjunto, que es lo más lindo. Estamos hablando ahora de estas dos funciones en el Florencio Sánchez con entradas populares, de una tercera justamente por el Día Internacional del Suicidio, pero hubo otras instancias, Atlántida... Sí, este año estuvimos en Atlántida, que estuvimos haciendo tres funciones, que también es como llevar el proyecto a distintas áreas, a distintas partes de Uruguay para que se pueda hablar, también estuvimos en Florida hace poquito por el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, así que la idea obviamente es que este proyecto pueda seguir estando en distintas partes y que la gente cada vez lo conozca más. ¿Cómo se puede acceder a las entradas? Como todo en la vida, las entradas son limitadas, no lo dejen para último momento y recordamos que dos funciones son con entradas y una por el Día Internacional del Suicidio. Exacto, las entradas para el sábado 2 de septiembre y 9 de septiembre las pueden comprar en Ticantel, en redes de cobranza o en la boletería del Florencio Sánchez y para el 10 de septiembre pueden reservar entrando a nuestro perfil Contracorriente UI en Instagram, ahí tienen el link para la web y para reservar sus entradas. Contracorriente UI además para más información, Fabián, tu invitación a que se sumen a este ambicioso proyecto que se va a poder ver con su resultado entonces en esas tres funciones y seguramente alguna más que vaya surgiendo por el camino en base a la importancia que tienen. Súmense, vengan y disfruten porque la verdad es un espectáculo, además de la mayoría del elenco tiene menos de 30 años y es hermoso el trabajo que hicieron, la verdad que les exigí demasiado y bueno, lo van a dejar todo plasmado en estas tres funciones que van a ser hermosísimas, súmense. Muchísimas gracias a los tres, en su nombre a todos quienes forman parte del proyecto, todos invitados entonces los próximos dos sábados, también el domingo 10 y si pueden venirse hasta acá, hasta el Centro Cultural Florencio Sánchez que es un regalo para la vista y otro lugar de esos que nos ponen orgullosos, una excelente opción para conocerlo. Volvemos con ustedes a Estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!